Tenemos que hablar de un tema que nos preocupa a todos, los desarmaderos de automóviles clandestinos y la presencia para el lanzamiento de este tema en el Senado del Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bajo el auspicio del proyecto presentado por el Senador Miguel Ángel Pichetto sobre desarmadero de autos, las comisiones de seguridad y de justicia recibieron a León Arslanian, ex Ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, y del actual Ministro del Área, Ricardo Casal, esto es, en el Senado Nacional. En alguna medida el desarmadero está un poco, casi es anacrónico, hay una modalidad bastante novedosa en materia de abastecer autopartes de automóviles robados, que es el sistema delivery, de alguna medida por pedido, los desguases hoy no se hacen en esta clase de desarmaderos, sino más bien en talleres pequeños, están mucho más diseminados. En tanto, el titular de la bancada del Frente para la Victoria y autor de la iniciativa señaló que es la intención legislativa del proyecto la anulación total del negocio de venta de autopartes usadas y de los desarmaderos, los cuales, de aprobarse el proyecto, quedarían clausurados en su actividad. Apunta, digamos, a terminar con un problema que tiene como lineamiento una aparente actividad de licitud, pero que se nutre muchas veces, no en todos los casos, no quiero tampoco generalizar, pero es el campo propicio para la comisión de delitos, que devienen del robo de automotores. Y fundamentalmente atentan también contra la fabricación de autopartes en Argentina, que la Argentina tuvo en esta actividad un fuerte desarrollo.